El nuevo Ford E 2019 ya está en México, se trata de un sub diferente, ya que ofrece confort, seguridad y diseño que necesita un vehículo. Además, lleva la tecnología a un nuevo estándar dentro de su categoría, lo cual lo convierte en una gran opción en el mercado mexicano. El vehículo cuenta con la plataforma de tecnologías Copilot 360, que resulta ser muy atractiva debido a sus funciones de preservación de carril, asistencia de precolisión con freno de emergencia automático, detección de peatones y monitoreo de puntos ciego gliss, cámara de reversa y auto encendido de luces altas. Alma Turbo E 2019 se caracteriza por su manejo dinámico, con un motor turbo EcoBoost 2 litros que entrega 250 caballos de fuerza, y 275 libras-pie de torque, acompañado del sistema AutoStar Stop para una mejor eficiencia de combustible. Integra además una nueva transmisión automática de 8 velocidades en las versiones Cell Plus y Titanium, mientras que la versión deportiva HST, cuenta con un potente motor 2.7 litros V6 EcoBoost Twin Turbo con 335 HP y 380 libras-pie de torque. Destaca por un estilo más deportivos gracias a su parrilla, faros adaptativos de LED y de niebla, asientos por delanteros que cuentan con calefacción y enfriamiento, mientras que los de la segunda fila pliegan de manera electrónica y techo panorámico. Tecnológicamente no se queda rezagado, integra el sistema SYNC 3 con Uplink, 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 Uplink y Android Out, un sistema de audio bello de 12 bocinas, acceso inteligente sin llave, cargador inalámbrico, sistema de navegación por voz y una cámara frontal de 180 grados con autolimpiador. Está disponible en colores negro agata, gris y man, plata estelar, vino tinto, azul metálico y blanco platinado, así como dos colores exclusivos para ST, azul Ford Performance y rojo rubí, con una tercera opción en blanco platinado. Seguridad y confort sistemas de preservación de carril, detección de piatones, asistencia de precolisión de con freno de emergencia automático, monitoreo de punto ciego. Ficha técnica. Cell Plus y Titanium Motor, Turbo EcoBoost 2 litros Potencia, 250 Torque, 275 LB Piest Motor, V6 EcoBoost Twin Turbo 2.7 Litros, versión ST Potencia, 335 Torque, 380 LB. ¡Gracias! ¡Gracias!